Hola, ¿cómo andas viejón? Bien, feliz semana, ¿cómo vamos? Todo bien, todo bien. Estamos en la semana de mayo. Estamos ya, claro, ¿cuándo es? Una semana patriótica, el sábado que viene. Hoy es 20. Ah, listo. Estamos en la famosa semana de mayo. ¿El gobierno va a hacer el pacto de mayo en agosto? ¿Septiembre? Puede venir a pasado, sí. No sé, no sé. El Triángulo de Hierro va a decidir qué es lo que se hace el sábado. ¿Triángulo de Hierro? O sea, le llaman el Triángulo de Hierro, ¿sabes qué, Jorge? ¿A qué? A la tríada. ¿Y qué es la tríada? Milei, Karina Milei y Santiago Caputo. Ah, mirá. Mirá vos. Ellos decidirán. Ellos van a decidir qué es lo que va a pasar en Córdoba, porque el 25 de mayo va a haber acto aparentemente en Córdoba. No con los gobernadores, no con las medallas conmemorativas, no firmando el famoso pacto, no con los expresidentes. ¿Y qué va a ser su otra hora? ¿Qué sé yo? Un pago por un asado. Está deprimido ahora. No sé si lo invitan. ¿Qué sé yo? ¿Cómo no lo van a invitar? No, porque va a ser un acto... Bueno, puede ser que... Sí, ¿cómo no lo van a invitar? Va el presidente ahí y va a estar el gobernador. Es el dueño de casa. Perdón, ha pasado que ha ido a provincias y no ha invitado ni al intendente ni al gobernador. Ah, es cierto. No, pero no va a ser en este caso, no creo, no creo. Claro, es como hacer algo en tu casa de que no estés invitado a vos. Claro. O sea, el pacto de mayo pasa ahora a ser el pacto de... De junio. De junio o de agosto. Sí. Vaya a saber o no. O el del día de la primavera, qué sé yo. Después todo, porque hay que hacer el pacto de mayo en mayo. Claro. O sea, exactamente. Porque todo tiene que ser tan literal, ¿no? ¿Por qué no tener un poco de metáfora? Exacto. Claro, tal cual. Hay que ser flexibles. Como no hay ley bases, entonces no hay firma del pacto con los gobernadores. Sí, sí, está claro. Hay que deconstruirse, Jorge. ¿Qué importan los meses? Sí. Bueno, está bien. Lo de España está lindo, ¿no? Se picó, como dicen los chicos. Se picó. Se picó. Entre Pedro Sánchez y Miley, sí. ¿Qué termina? ¿Es una formalidad? Qué sé yo. En principio es una cuestión personal entre ambos presidentes. No se bancan y se han dicho barbaridades uno del otro. Sí, igual personal es parcialmente personal, porque el que empezó fue el ministro de Trabajo. ¿Cuál fue? No, el de Transporte. Que lo llamó drogadicto. Claro. Bueno, previamente, ya el año pasado, Sánchez apoyaba a Sergio Massa. Es raro que un presidente apoye a un candidato, ¿no? Y lo llamaba fascista, delirante, hasta que llegó este ministro de Transporte a llamarlo drogadicto, ¿no? O sea. Así que, bueno, así estamos. El tema es que estamos en la etapa de los diarios, de todos los diarios de España. Y obvio, lógico. En La Razón, en La Vanguardia, en El Mundo, en el ABC, en el diario El País, todo, títulos principales. Que hablen de nosotros, aunque sea bien, ¿no? No, bien, no. No, por eso. Aunque sea mal. Están hablando mal, pero que hablen. Lo importante es que hablen. Si no existimos. Ayer Adorni y Franco dijo que Milley no va a pedir disculpas. No, no. La respuesta de ellos fue increíble, por eso de, si quieren una disculpa, que esperen sentados. Sí, como... Muy diplomático, ¿no? Es una barbaridad. Realmente es una barbaridad. Bueno. Claro. Es lo que hay, es lo que hay. ¿A dónde puede ascender algo así? La guerra. No, déjate de joder. No, joder que es la semana de mayo. Estoy jodiendo, ¿cómo va? No lo esperamos con aceite hirviendo. Aparte, si hay una guerra, perdemos. Obvio. Lo último que podemos hacer es una guerra, claro. Pero por lo menos compramos los aviones hace poco. Ah, guarda, guarda, que tenemos el 15-16. Les mandamos los aviones. Pero si todavía no llegaron, ni van a llegar. Bueno, que no vengan para acá, que vayan para España directo. Les queda más cerca. Claro. Bueno, eso estaría bien, porque los atacamos por el norte. Exacto. Los tipos nunca se van a esperar. Van directamente de Dinamarca. Claro. Claro, de Dinamarca a España. Claro. Sería una guerra novedosa. Por la retaguardia. Está bien. La estrategia está bien. Sería un idiote. No, no va a pasar. No va a pasar. O sea, llamaron a, ¿cómo es esto?, a consulta a la embajadora española. ¿Y qué le van a consultar? Nada. No, es una formalidad. Ah. Lo que pasa es que se retira el embajador. Claro, el paso posterior es ese, la retira el embajador. Ahora, desde el punto de vista comercial, no pasa un caso. No, no pasa nada. No va a pasar nada. Obviamente que no. Igual, por supuesto, que si eso escala y retirar el embajador no está bueno. Que baje la calidad de la representación diplomática para las empresas, para las inversiones españolas en Argentina no está bueno. No, quedó un agregado comercial. El agregado comercial. Queda, claro. Sí, sí, digo, si quedará de manera permanente, ¿no? No, no creo. Pero no creo que eso pase. Pero sí le puso como un límite a la reunión a los empresarios, ¿no? Españoles. Porque ahí, ¿viste?, hubo algún tironeo en España con el gobierno español poniendo alguna presión para que los empresarios no fueran a la reunión con Milley. Milley citando a gente para reunirse con él. Pero fueron. Sí, 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 fueron. Fueron los más grandes. Fueron presidentes, vicepresidentes, CEO. Fueron. Lo que hubo son presiones a esos mismos empresarios. Sí, eso es lo que estoy diciendo del gobierno español. Después de la reunión con Milley, para que retiren apoyos después de los dichos de Milley. La vicepresidenta, ¿no? Claro. ¿Nagie sabe de dónde salió el avión de Argentina para volver? Porque ellos le habían prestado una base militar para aterrizar. No, no, no. Y si ahora está todo mal, claro. Pero ya llegó, ¿eh? Ya está en el país, ya llegó. Ya sé, ya sé, ya sé. Ah, no sé. Me acaba de mostrar, me acaba de mostrar Vossi un tuit que mandó el propio Milley diciendo ¡Llegó el león! Llegó el león. Sí, sí, sí. Bueno, yo me río, pero confieso que me gusta. Cada vez que viene la Argentina, llega, aterriza, pone el mismo tuit. ¡Hola a todos! Llegó el león. Y un dibujito, un león. Y un... Surfeando sobre una ola de lágrimas socialistas. ¡Viva la libertad! Exactamente eso. Está bien. De un león hecho con inteligencia artificial, ¿viste? Esos dibujos. Sí. Son muy lindos. Son tremendos. Sí, a mí el dibujo así hiperrealista no me gusta, pero bueno, no importa. ¡Ah! Te digo la verdad, no me gusta el dibujo hiperrealista. Es muy yanqui, ¿viste? Sí, es muy yanqui, sí. A los yanquis les gusta eso. ¿Viste los cuadros de esos? Sí, sí, sí. Hiperrealistas, pero son una grasada. Bueno, mejor. Bueno. Y te digo la verdad, que no tienen valor artístico, pero son lindos para ver, qué sé yo. Usan mucho la inteligencia artificial para hacer, montar, o sea, a Milley como un gladiador, a Milley como una emperadora, a Milley como un soldado, o sea, usan mucho en redes y de hecho lo han usado mucho en la campaña electoral, haciendo remakes o de películas o de series con las caras de La Libertad Avanza, y lo está haciendo, acusan de plagio en chiste, ¿no? A Trump, que está teniendo la misma onda para la campaña allá, en redes sociales. ¿Pero quién empezó primero? Y de esta manera, Milley. Claro, por eso, por eso. Vanguardia. Sí, sí, lo que yo digo plagiando porque aman a Trump, es decir, no es que lo estén agitando, sino que están diciendo, mirá cómo Trump ahora sigue nuestro estilo, un poco es eso lo que dicen en redes. Bueno, ¿y para hoy qué se espera? ¿Hay algo o no? No, esta semana, esperá, esta es una semana clave, ¿no? Ah, la presentación del libro de Milley, que ¿cuándo es? ¿El 22, 23? El miércoles. El miércoles, el miércoles. Después tenemos la comisión sobre... Mañana, la comisión. Mañana. En teoría. En teoría para definir la ley bases. Y después tenemos el acto del sábado, el 25 de mayo. Está. Así que eso me parece que es lo fundamental esta semana, ¿no? ¿Sabés algo, Voldázquilo? No, la verdad, yo no tengo ni idea. ¿Vos, María, sabés algo? Nada. Está de vacación. Yo recién pasé por la puerta del Apolo y está full la marquesina diciendo, ¿Junio vuelve? Ay, lo extrañaba que pasaste por la... ¿Junio vuelve? Sí, Junio vuelve, decía. ¿Junio vuelve? La marquesina, que está espectacular. Sí, recién pasé por ahí. Digo, ah, mirá, Robert. Claro, que en Junio faltan 10 días. Y bueno, para el Apolo va a volver, así que en Junio va a estar. Con nosotros no, Jorge, no. No, no, Pedro. ¿No mandó mensajito o algo? Nada. Nada. ¿Le podemos mandar algo? Un móvil le podemos mandar. ¿En Instagram? Un móvil al Apolo. Pero chicos, está de vacaciones, déjenlo. ¿Qué vacaciones? Sí, son vacaciones. ¿Qué, dos veces por año? Necesita descansar, Jorge. Tres, cuatro. Mucho estrés. Qué hijo de puta. Le acabo de pedir a la inteligencia artificial... Que te diga dónde está Moldaski. No, no, no. No le pides más cosas. Haceme, le dije, Haceme un dibujo de Jorge Lanata como un emperador. No. ¿Y te lo hizo? Sí. Me dice, aquí tienes el dibujo... Lo voy a mostrar en la cámara. A ver. Aquí tienes el dibujo de un hombre que podría parecerse a Jorge Lanata vestido como un emperador. Claro. A ver, Jorge. Espero que te guste. Puede ver y descargar la imagen haciendo clic en ella. A ver. La verdad, a vos no se te parece en nada, pero no importa. Está tan bien hecha, mirá. A ver. A ver. Pero en esa, claro. Ahí está, a ver. Qué rico pibes, Edu, ¿eh? Está todo borroso. No se te parece en nada. A ver, subite a la terraza y tocá la antena. Poné la papa en la antena del televisor. Claro. Bien hecha. ¿Qué querés? ¿No se puede enviar? Andá a hacer la carina para que se haga perfecto desde la compu. No se ve. Lo muestro yo así. Ahí se ve mejor, mirá. Ahí está, ahí se ve mejor. Ese lo fue y yo. No, ya lo sé. Qué lindo, pero te encantaría hacer. Ese me encantaría hacer, claro. A ver si lo puedo agrandar. Ahí está, ahí está. Ahí. Mirá qué buena cara que tengo. Mirá, qué rico chico. Pero mirá vos qué buen dibujo. A vos no te gusta esto, pero mirá el dibujo que te hace en segundos la inteligencia artificial. Ah, increíble. Eso sí, pero de la nata no tiene nada. No, no, de la nata, por eso, por eso, no tiene nada. Lo que pasa es que, claro, la inteligencia artificial no sé si tiene una imagen de Jorge Lanata. Y hubiera hecho un pucha, por lo menos. Claro, tendría que haber estado fumando. No se fumaba en esa época, niñas, ¿eh? Estamos hablando de un emperador romano. Claro. Es un chiste, Edu. Bueno. Yo soy muy literal. Pero... Qué carácter. No tenían billo. Qué carácter de él. No había billo. Qué carácter que tengo. Horrible, Dios mío. Aparte de niña, no te hizo bien. No. El profesor que te pega con el puntero, por Dios. A dirección. No. Látigo. No me gusta que me corrijan, entonces. Arrodillarse sobre el arroz. Arrodillarse sobre el maíz. Siempre voy a que me corrijan, ¿viste? Entonces... Qué grande. Un momento que no aplicó frenos. Se parece más a un actor. No tiene nada que ver con... No, no, bueno. No, no. Los dibujos son impresionantes. La construcción de más. Te das cuenta lo que es el dibujo hecho por una inteligencia artificial, ¿no? Esto es lo que hacen los... En segundos. Segunditos, nada. ¿Entendés? Claro. A ver si le digo... Esperá. Haceme... Haceme... A ver. Un león... Un león rugiendo. ¿No se llevan muchos puestos de trabajo? Con la bandera argentina. ¿La inteligencia artificial puestos? Sí, en algunos trabajos. Bueno, pero creará otros. Claro. Lo mismo decían cuando inventaba el auto y salían las carreras, ¿no? Te compone canción, te hace dibujo, te contesta, te traduce, te escribe una nota. Es bueno, sí. Eh, señora. Es bueno, pero te hace un trabajo... Los locutores están jodidos. Todos. Todos. Sí, los locutores están jodidos. No, más que nada los locutores. No, te digo que no. ¿Y los imitadores? No. No. Mirá, mirá. Te puedo mostrar la... Mirá, le pedí. Así como lo deben hacer seguramente en el equipo de comunicación de Milley, le pedí a la inteligencia artificial, haceme un león rugiendo con la bandera argentina. Mirá. ¿Me lo podés...? Mirá. Ahí está. Es el mismo, muy parecido. Es muy parecido al de Milley. Al que guste hoy. Es muy impresionante. Es un hermanito. Sí, sí, sí. ¿No te gusta, Jorge? Es espectacular. Sí, sí, sí. Es espectacular. En segundos. ¿Entendés? O sea, qué sé yo, le podés pedir cualquier cosa. Lo impresionante es la inmediatez. No, exactamente. Es muy impresionante. No, es como lo de las canciones también que hacíamos la otra vez. Yo te contaba el otro día que mi marido es abogado, viste, hizo un curso, hizo un cursito así para usar inteligencia artificial y después me decía, vos le podés tirar códigos completos para que te haga un análisis o te compare cosas y lo hace en segundos. Por supuesto que vos después tenés que mirar eso y demás, pero para una primera mirada de cosas te hace un trabajo que te llevaría horas. Horas, claro, claro. De días. Es que podés hacer una tesis, una presentación especial para, qué sé yo, de un producto, lo que vos quieras y te lo hace en segundos, ¿entendés? ¿Te acordás lo que nos contó? Ah, me pensé que vos no estabas la última vez que vino Rojo. No, no estaba. Acabo de decirle, ¿me podés hacer una publicidad de Radio Mitre? Por supuesto, aquí te dejo una idea de cómo podrías hacer una publicidad para Radio Mitre. Narrador. ¿Estás buscando la mejor información y el análisis más profundo? En Radio Mitre te acompañamos cada día con la verdad que necesitas escuchar. Efecto sonoro, sonido de sintonización de radio. Voz femenina, entusiasta. ¿En alguien tiene que decirlo? No nos guardamos nada. Eduardo Feynman y todo el equipo te esperan con las noticias más calientes. Voz masculina, seria. Y por las tardes, no te pierdas a Jorge la nata, con la nata así. Yo no le dije nada, ni de Feynman, ni de la nata. No, lo está diciendo del Bach que tiene. Claro. Impresionante. Y le dije, ¿me podés hacer una gráfica? Y mirá, me tiró, me tiró esto. La gráfica de Radio Mitre. Ah, mirá. Divina. Un micrófono. Ah, está muy bien. Impresionante. Y echemos de lo que tenemos. ¿Y qué tiene un eslogan abajo, Eduardo? Abajo dice, la voz de la verdad. Escuchamos en vivo. Escuchanos en vivo. Impresionante. Es muy divertido. A mí me encanta. ¿Opina? Si le preguntás qué opina de un tema, ¿tiene opinión? ¿Qué opina de tal cosa? No sé cómo será eso. ¿Qué opina de lo que está pasando entre Argentina, relaciones entre España y Argentina? Espérate, a ver. ¿Tenés alguna opinión al respecto? ¿Tenés opinión sobre el conflicto entre Pedro Sánchez, el presidente de España, y Javier Milei, el presidente de Argentina? No tengo opiniones personales, pero puedo ayudarte a entender mejor la situación si me das más detalles. No tiene opiniones personales. No tiene opiniones personales. Información, no opinión. Ponele. Dato, no relato. Exactamente. Dato, no relato. Exactamente. Bueno. Bueno. Pedirle guita prestada, a ver si nos tiran los magos. A ver. ¿Me podés prestar plata? Sí, se hace la boluda. Se hace la boluda, mirá. Típica. Sí. Ya le presté a Rolo, dice. Sorry, I'm having issues right now. No, no. No, no trajo la bicicleta. No hay plata. No hay plata. Chao, hasta mañana. Chao.